¿Crees que la chicos recordaron? ¿Todo esto a los dos? 3, 2, 1 Buena mi gente, bienvenido al show que les cambia el espíritu de lo que se llama Internet Podcast y todo lo que vamos a hacer los curios girlfriends en Instagram el duro duro, el que sacó todo con tu tía aquí en Reuters Worldwide Radio no se olviden de descargar la aplicación para que nos puedan aceder este y todos los lunes de nueve a once de la noche aquí en Reuters Worldwide que dice el negrrrrrrr con el gordito lindo de la radio y Jason David, todo lo que es mi gente Carlos Calauque, salud Y el menor de Terao Calauque, Calauque, Calauque Yo, yo, DJ Bubanesa Boom, boom, boom The voice of God in the background guys So, este fin de semana bueno, todos los shows los que han oído el show nosotros hacemos lo que se llama Crab Chronicles al final, pero los Crab Chronicles estaban tan fuerte este fin de semana, que lo vamos a hacer de primero y entonces antes de comenzar el show yo quiero decir que los siguientes comentarios no lo tomen personales los siguientes comentarios para nosotros curarnos con ustedes, porque para eso que nos dicen que nosotros estamos aquí, para curarnos con la gente vamos a comenzar con Boom porque Boom es DJ no, 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 no Boom es el DJ yo no hice nada este weekend no, tu no hiciste nada, pero yo te voy a hacer una pregunta Boom, si yo te quiero que tu me pongas la macarena tu me la pones en una discoteca? en una discoteca tu sabes que eso no va ok, y si yo tengo que me ponga la de Barney la de Barney la de Barney la de Barney te voy a curtir ok, ahora Boom tu sabes que a veces la gente piden piden canciones que no están al tope hay canciones que no están no es verdad? ahora la pregunta es mi tu crees que yo como cliente depende, depende depende, depende porque hay canciones que un DJ no puede tener o hay gente que piden bailes estúpidas si es una baila estúpida ya sabes que un DJ no puede tocar pero ahora si fue una canción que pidieron que suena en un club y usted no la quiso poner su galleta tiene que dar a ser obligado ok, yo te pedí a ti Barney y el Barney no va porque es una payasada yo la galleta te la doy yo a ti ahora, si yo te doy un pecozón a ti tu creo que yo estoy en el derecho de hacer ese pecozón ah, porque yo soy un zambado eh dame dame eso es lo que sucedió este fin de semana y mire, yo además estoy hablando de los videos que yo vi fueron, fueron vistos videos yo vi que hubo un tigre que le dio una pecosa a DJ Herb porque yo voy a decir nombre a DJ Herb who that? who that? who that? who Jay Herb? no disrespect, no disrespect no no porque yo no se quien es no porque en el tigre de donde? de Ovo de New Jersey no 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 no, bueno, I wanna go to do it en el nuzco de New Jersey un bonitillo un bonitillo un bonitillo un bonitillo no 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 es bonitillo aguanta el aguanta el cuento no se ha acabado darte quieto aguanta el seo aguante el seo aguantate juu está ahí Adelantado Flow Respect Respect Ahora Son rumores Yo no sé Son rumores Que Mike Kruger Fue quemandou al tigre Que le dieron un pecozon Su entonce Aqui viene la segunda pregunta Usted quer entonces Y entra tú que yo creo que tú entre Entra, entra Entra, entra Entra Come to the dungeon ¿Tú crees, tú crees que un DJ debe de cambiar de carrera de una noche para la otra? No. ¿Te preguntaba no? De DJ a MMA fighter. Oye, de DJ a number one contender. ¿Tú crees que un DJ debería de hacer eso? ¿Tú crees que un DJ debería de hacer eso? ¿Es posible que te haya dedicado a mezclar música? ¿Es esto un verdadero cosa que te cambió? ¿Tú crees que un DJ debería de hacer eso? ¿Tú crees que un DJ debería de hacer eso? ¿De mezclar música a mezclar pecosones? ¡Exacto! ¡Vale, Lenin Duro! ¡Háblame en el micrófono! ¡No me hablen en el aire! ¡Háblame en el micrófono! You got to understand something, right? This man does not have a whole hand. You know that, right? And he's a DJ and an MMA fighter now. You know that, right? ¡Puede, puede, 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 puede! ¡Bum, bum, bum! ¡Puede, puede, puede! ¡Repeat! ¿Tú lo que me estás diciendo a mí? Que un Handicap DJ fue el que le metió la mano a la maraca. Yo no le digo a Handicap porque no hay Handicap. Pero... Bueno, si tú dices que tiene media mano. No, oye. ¡Eh, eh, eh! ¡Mediamano es mediamano! Sí, lo que se dice. ¡Handicap! ¡Esto es Handicap! ¡Esto es Handicap! ¡Esto es Handicap DJ! ¡Esto es Handicap DJ! ¡Mira que al UFC title le dieron el título! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como fue, como fue! ¡Como fue, como fue! ¡WWE! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Yo no sé si ustedes se fijaron en el video! ¡Yo no sé si ustedes se fijaron en el video! ¡Pero, eh! ¡Yo no sé si él se llama todavía DJ Herb! ¡Tiene que ser DJ Lifeweight Contender Herb! Le di una pegosa a Mike Kruger. Yo creo que hasta le limpio la boca. Porque ese fue el pecoso. ¡Pero, el tenis tenía... ...la sangre en todo! Yo tuve... Tuviste el video del libro que Iverson? Iverson se cruzó a ese chico y luego el chico empieza a escribir en el floor. Eh, Mike Kruger estaba escribiendo y dije... ¡I will never ever ever go after a DJ again! Ahora, pero, pregunta, porque, ¿sabes? 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 Mucha gente está buscando esta... esta fama en el internet. Y buscan esta fama de... de manera... esta terrestre ni manera ineducada ni manera y media como mielgada no que decir nada esa palabra a esa persona que hacen de esa manera pero eso lo que pero es algo parecido a eso no es porque hay un tigre que se robaron tenis de una de una tienda y se embala a correr el famoso a un favor llámame el tigre que dio la galleta para ver cuál es la canción para yo bajar o cual ahora digo yo ustedes cuando tú crees que es adecuado dar un pecozón en una calle en una discoteca never never don't ever start a fight in a club porque tu siempre vas a salir perdiendo that's the first thing ahora si tú andas con tu mujer y agarras la larga la mujer tuya aunque díos una concorsión yeah but don't just be smacking be you don't know what people got inside clubs remember that I've been in real big situations que los talleres se ponen de bravo y el más bravo sale en el hospital that's how you can do it ¿Eso? Señores, si ustedes siguen a las restaurantes que estamos hablando, por favor, informarles que se... Tune in right here. So, you want this phone break? Before you turn it at the club. No, no, no. Enséñame el video a él. Cuando a Mike Ruga le dan el besito. La dos o tres chuliaca le dieron. La chuliaca le dieron a Mike Ruga. ¿Qué le dieron? Sí, eso es lo que yo quiero, porque yo creo que... That's right. Eso fue una pereira. Porque fue una chuliaca le dieron a Mike Ruga. ¿Eso fue a fight, negro? Oye, eso fue besito, chuliada, hasta un asaje le dieron. Pero no es por nada. Me curó el tipo que le dijo... Le dijo que... Eh... Stop running. ¿Estás scared? ¿Estás scared? No, eso es nada. Yo te voy a ser sincero. Si tú tienes miedo, diga tú tienes miedo. ¿Tú me entiendes? Porque si tú eres sincero con la gente, la gente... Aunque no lo quieras decir, la gente te entienden por lo menos. ¿Tú me entiendes? I'm not scared, nigga. Entonces, él se paró y bajó la mano como que... Yo no te tengo miedo. Oh, me vas a bajar la mano. Me vas a bajar la mano. Oh, no me tienes miedo. ¿El qué? Oh, te vas a quedar ahí. Ya... No... No, no te quedas. Si, entonces, no. No, no. No, I'm leaving, but no. No te vaya. No te vaya. Ma bridge meżystmann. Te v particles eso. No te vaya. Imagínate mi place, que quieras hierrasté. No, no. Si estás en mente, te vas a casar. No. Pero hasta yo le digo ... ¿Por qué no tratan de ver así conmigo? No, el sujeto le entró a pecosar el tigre. No, exacto. Peor que lo de Sixna. Peor que lo de Sixna, porque asigné para no me lo robaron. Asigné a la otra cara y la seguridad no me lo robaron. Tú me entiendes, bro. A Marc Rube le dieron un par de pecosones feos, manito. Yo prefiero que me atraguen a que me tiren en el suelo y me den un par de patas. Y me pregunten que si yo estoy bien. Now, you know, talking about that part of the fight. Because hay gente que se siente un poquito descontenta con el hecho que él le siguió dando golpes después de lo knock yo tres veces en un solo round. No, no, no. Oye, boom. No, 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 no. Escuchame. There's a problem when you get hit and knocked out, right? And you wake up and boom, they hit you again and you're knocked out. And you wake up and boom, they hit you again and you're knocked out. So that's foul. But then, hold on. But then you turn around and you start kissing the floor every time they knock you out. That's a problem. No, that's foul. Is that foul or is that okay? No. Oye, mira, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. Cuando los tumban, yo me reí. No, espérate, espérate. Después que le dien dos o tres más para ti, ya está pena le voy a el muchacho. Ya, lo va a matar, duro. Pero los amigos del estilo le dijeron, loco, suelta el tigre en banda. Ya, suelta. O así, porque también el que estaba grabando le dijo a él, oye, vamos allá. Y él como que no estaba contento. Él no estaba en eso. Tú me mataste una galleta. Ahora, pero aguantate. Yo, listen, I'm going to be honest with you. Listen, en life, en life, you only get a certain amount of Ws. So you got to enjoy your Ws while they last. Sí, pero esa W podía convertir en un big, big, big ass L. Pero sí, también. Yo sé que ese W se podía convertir en un big, big, big ass L. Pero mientras tanto. No, porque eso fue un lío. El tipo estaba fuera. Baina le dio una galleta, Baina le mandó a Duna Galleta. Ajá. Y este lo noqueó tres veces y después que lo noqueó tres veces le dio un masaje en el cocodrilo. Te digo porque yo le dijeron eso, pero violencia. Eso fue, eso fue, they were going to jump him. Ellos habían uno, oye, uno en una esquina, el DJ en el centro y otro en el otro lado. DJ comprensión en el centro y otro en el otro lado. No, y el tipo le dijo, Irv, tú lo vas a ir tú solo. No, estoy yo ando armado, pero... Ok, that's when the problem started. Because the three of them were going to hit him. Y fue uno para uno. Claro, pero para caro. Y el fue uno para los Irv, se metió en el medio. Irv le dio su peco a ser solo. No es la canción de Shadow Shock, no, cago. Bueno, mi gente, miren. Esto aquí chimoceando aquí en The Grand Los Cootiers, a Girl Venture Team Topic. Once again, no se olvide de cargar la aplicación VJ2 Road Ride Radio para que nos puedan escuchar este y todos los lunes. De nueve a once de la noche, aquí en VJ Road Ride Radio, la mejor aplicación para que nos puedan oír en vivo esto. Tenemos a DJ Boom en la casa hoy porque llegó y... Oye, atención, Mike Ruga. Asesino. Dale, Boom. Asesino. Sube ya, sube.